Con el fin de reactivar la economía con productos locales, la administración de Marsella-Risaralda entregó insumos agropecuarios y semillas de hortalizas que benefician a más de 400 campesinos. El proyecto está en el plan de desarrollo, esto no es un producto de azar, de la noche a la mañana, esto está en el plan de desarrollo, cuando se institucionaliza lo que tiene que ver con el desarrollo rural y agropecuario, con la parte ecológica y ambiental, cuando todo se proyecta y se planifica, los resultados se tienen que dar. Sí, el día de hoy estamos beneficiando a productores pertenecientes a las diferentes líneas productivas del municipio, hoy vamos a beneficiar a productores porcicultores, a ganaderos, a productores avicultores, igualmente a plataneros, aguacateros, hasta inclusive productores de café como tal, y a aquellos productores que están desarrollando procesos de producción limpia. Esto como un compromiso de la Alcaldía Marsella Unida y Segura, liderada por el doctor Alberto Rivera Cifuentes, que es nuestro alcalde municipal, y para un fortalecimiento para el campo marsellés. Beneficia bastante, beneficia a mi familia, porque yo como productora de la vereda Manga Bonita, los insumos que me entregan a hoy para las aves, me beneficia bastante, porque sabemos que está caro los concentrados, y doy los agradecimientos a la alcaldía y a la humata. Cuido de los marranos, que tengo marranitos, y soy muy pobre, y no he podido, pues, me queda difícil conseguir cuido, pero entonces con esto mucha ayuda. También me han dado gallinas, también ahí tengo gallinitas, no las dejo acabar. Tengo dos terneras, también me han dado cuido para terneras, también ahí lucho con ellos, con los animalitos. Es un ki muy importante para el tema ganadero, porque es un ki muy completo. Es un ki que cuenta con todos los insumos y todos los artículos que necesitamos para la lechería. Entonces es un ki muy completo. Quiero agradecer a la humata por este ki. Creo que era algo que necesitábamos los ganaderos de acá, de esta zona de Marsella. Y agradecer y seguir a la espera de que nos sigan beneficiando con este tipo de implementos. Gracias.